El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Muchos abresos, preciosa. Sorionac, suri, sorionac, beti. Tu vida, hija, es un regalo.